Número 2 Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Dices que soy mala porque no te quiero No existe mucho daño, lo siento, no puedo Volver contigo y hacer lo mismo Fueron muchos años de sacrificio Con un dedo no se tapa el sol, no, no, no me veas con tus cuentos de amor No, no, todo lo que brilla no es oro, no, no, ahora me di cuenta de todo, de todo Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor, que no le conviene Nadie se muere por un amor, que no le conviene Dime con toda mi vida, tú a base de mentiras Por casi pierdo hasta la vida, lloré, sufrí pero sigo viva Sigo viva, sigo viva Nadie se muere por un amor, que no le conviene Nadie se muere por un amor, que no le conviene Nadie se muere por un amor, que no le conviene Me acuerdo en los días que tú me decías que me querías Mentiroso, era todo mentira, como el agua y el aceite Diz que transparente, tus mentiras no combinan, eres mala gente Diz que te quiero, te amo y te adoro, con una chulería me animaba así todo Mujer inteligente no se dejen engañar, por hombres que juran saber amar Y a los hombres si te han roto el corazón, de seguro papacito que ya tuvo una razón Así que no sufras más, no, no, no llores más, no, no, así que no sufras más, no, no, no llores más Nadie se muere por un amor, que no le conviene Nadie se muere por un amor, que no le conviene Nadie se muere por un amor, que no le conviene Nadie se muere por un amor, que no le conviene Que no le conviene Que no le conviene Que no le conviene Nadie se muere por un amor, que no le conviene